Es lógico que todos queremos ganar, que queremos romper la racha negativa esta cuanto antes para conseguir lograr una victoria que nos reforzara la autoestima y el trabajo que estamos realizando. Nosotros sabíamos de la dificultad de la categoría, como es lógico, sabíamos desde un principio que esto no iba a ser fácil, pero también tenemos que seguir en la línea trabajando, cuando más difícil se nos ponen las cosas más unidos y yo creo que el camino y la victoria tienen que llegar pronto. Ya sabemos que el Villarreal es uno de los mejores equipos de la categoría, tiene mucha posesión de balón, propone desde el principio y es un equipo bastante difícil para ganar, pero confiamos en el trabajo que estamos haciendo y allí se lo pusimos muy difícil, como tú bien has dicho, y confiamos en que aquí también se lo pongamos incluso más difícil. Nosotros obviamente cada partido tratamos de salir por la victoria, después puede pasar mil cosas, porque ya sabemos que en un partido pueden pasar mil cosas, pero nuestro objetivo es ese, nuestro planteamiento de partido y trataremos de luchar y hacerlo lo mejor posible este fin. Por parte de mí y de toda la plantilla, nos gustaría que siguieran con nosotros, animando, confiando, porque sabíamos que esto nos iba a hacer fácil desde el principio y se está viendo la dificultad de la categoría, que a pesar del esfuerzo no se ven muchas veces los resultados, pero también hay que confiar en que yo soy de los que digo que el trabajo tarde o temprano dará su fruto y hay que confiar, por lo menos en el esfuerzo del día a día, hay que seguir ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!